Apicultores de diferentes regiones de Perú se reunieron el fin de semana en la ciudad de Lima en el marco de una feria del sector para dar a conocer los beneficios de la miel de abeja en la salud humana y la importancia de estos insectos para el planeta a propósito del Día Mundial de las Abejas, 20 de mayo. La feria fue organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en la Plaza Nueva de la Capital Peruana como preludio de la jornada dedicada a los productivos insectos. La miel y todos los productos de la colmena son como una farmacia, especialmente muy buscado para problemas respiratorios pero la miel puede usarlo hasta para, las damas lo usan para la piel, también se hace champúes, jabones, se usa para problemas gastrointestinales, es antibacteriano, antimicrobiano, en sí tiene bastantes virtudes. El apicultor consideró que las abejas deben ser conservadas debido a todos los beneficios que proporcionan por lo que el sector recibe en ese sentido en forma frecuente capacitación para generar las mejores condiciones y contribuir así a la conservación ambiental. Los visitantes pudieron encontrar productos novedosos como miel con quión, jengibre y cúrcuma, además del propóleo, tan importante para el cambio del clima que registra Lima. El primer beneficio es la mejora de las condiciones de salud de todos, como sabes la miel es la base para muchos antibióticos también, entonces yo los quiero invitar a todos para que vengan, para que se lleven un rincón de cada uno de estos apicultores que vienen de distintas regiones de todo nuestro querido país. La feria Apícola, en la capital peruana, ha significado también una oportunidad para concientizar a más personas sobre la importancia de promover el cuidado de las abejas. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.